Bueno, primer video para ver el contexto en el cual se da el crimen de Robert Serra. Adelante. El primero de octubre del 2014 se convirtió en una fecha prohibida de olvidar. Fue mal a los venezolanos que en la pastora, en el municipio de la ciudad de Caracas, en su residencia fue conseguido el cadáver del diputado Robert Serra. Frente a este cruel asesinato, Venezuela se pregunta por qué y de dónde viene tanta maldad. El 8 de diciembre del año pasado, luego de enfrentar innumerables conspiraciones, la revolución bolivariana alcanzó un contundente triunfo en las elecciones municipales al ganar 76% de las alcaldías del país. A pesar de que sectores de la oposición, con intenciones abiertamente golpistas, trataron de convertir aquel proceso en un plebiscito, lo primero que hizo el presidente de la república, Nicolás Maduro, luego de aquel enorme triunfo, fue convocar al diálogo a todos los sectores de la vida nacional. Yo dije que iba a convocar a los alcaldes y alcaldesas electas, lo voy a hacer. En primer lugar, la reunión es importante para el país, para sellar una voluntad colectiva de paz, es lo primero, la paz, por encima de todo. Seguiremos teniendo diferencias, pero yo los llamo al trabajo. Vamos a trabajar. Sin embargo, la respuesta de la ultraderecha venezolana fue, una vez más, la de asumir la senda de la violencia, la muerte y la destrucción. A los venezolanos, mujeres, hombres, jóvenes, gente de la juventud prolongada, indígenas y criollos, blancos y negros, mujeres y hombres, a que nos alcemos ante lo que significa un gobierno que quiere impulsar la presión de nuestro pueblo. Porque lo siguiente es prender las calles. Como muchas veces en el pasado, el gobierno revolucionario, junto a la gran mayoría del pueblo venezolano, derrotaron este proceso de desestabilización. Todos vamos a buscar palas, vamos a enseñarles a esta gente cómo se trabaja en este país. Recordemos que el 7 de abril del presente año, ya el presidente Nicolás Maduro alertaba al país sobre una nueva fase de violencia selectiva, preparada por el ala más extremista de la derecha. Hemos capturado un grupo de narcotraficantes y sus enlaces en Táchira, Barinas, Mérida y grupos que han enviado hacia la región central del país, incluyendo Caracas, de hacer ataques por la vía de la criminalidad y provocar algunos hechos de conmoción nacional, asesinatos, secuestros. Pocos días después, el día 28 de abril, sería asesinado el presidente del Consejo Municipal de Caracas, Eliezer Otaiza, un movilizador clave de fuerzas políticas y uno de los más dedicados activadores de la misión Robinson. El asesinato de Otaiza fue ejecutado como un falso apositivo para que fuera presentado ante la opinión pública como un hecho de violencia más, como se planifican los falsos apositivos en nuestra hermana Colombia. El asesinato de Otaiza lo alentaron desde Miami sectores que tuvieron el poder mediático y económico en Venezuela en el pasado. A las denuncias hechas por el presidente de la república se sumaría un grave expediente presentado el 25 de mayo por el alto mando político de la revolución. Incluye, en primer lugar, el intento de magnicidio, no solamente las amenazas, sino la acción, la recaudación de fondos, la constelización de la ultraderecha venezolana para intentar el asesinato del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Diversos personajes fueron anunciados al país como cómplices de un plan estratégico para acabar con la revolución bolivariana. Entre ellos, María Machado y Enrique Salas Romero. Salas Romero es el que financia, organiza, potencia el movimiento Jabú, un movimiento extremista. Uno de los personajes fundadores del movimiento Jabú es Loren Gómez Salé, detenido en Colombia y entregado a la justicia venezolana que lo investiga por declaraciones como esta. a nosotros, a los que tenemos que darle son a los operadores, es decir, el que llama y dice y no de los motorizados, ¿sabes? Nosotros tenemos que darle a los cuadros que son los que coordinan y si tú le das a esos manes, los tipos pierden la fuerza de calle. Aquí lo primero que hay que hacer es desactivar la recorería y la discoteca de San Cristóbal y que volar y que mar y después que se me... Los muñecos que hay que neutralizar están bien acercados. A los que hay que asustarlos están bien acercados. En los videos difundidos a nivel nacional Sales nombra a piezas claves para la ejecución de acciones golpistas y terroristas. Les más clave, les más clave. Porque les más les más tiene algo importante, bueno, queda con lo más duro. De hecho, el político que más ha apoyado la resistencia de los políticos puede ser prelero. Vamos a solicitarle que igual se les pasó un comunicado al expresidente Álvaro Uribe. Yo tenía que haber salido antes para Bucaramanga. En Bucaramanga me reunía con militares y con gente allá. Todo eso para recoger fondos y reunirme con los senadores y bueno, y reunirme con Uribe. Álvaro Uribe Vélez está marcado por su estrecha relación con el narcotráfico en Colombia. En septiembre de 1991, un documento de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos develaba la vinculación de Uribe con el cartel de Medellín y con Pablo Escobar. Asimismo, Uribe se caracterizó por el asesinato masivo de dirigentes de izquierda apoyándose en la figura de los falsos positivos con la ayuda del DAS y consolidando en su país la política para militar a través de una de sus principales creaciones las Autodefensas Unidas Colombianas. Los mandantes del bloque metro conocidos por todo el mundo con la opinión pública o no importa en los reservas. Pero los fundadores y creadores de lo que se termina el llamado el documento son el señor el presidente de Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe y su hermano. Diversas han sido las muestras de que Álvaro Uribe Vélez tiene en Venezuela objetivos muy claros. La otra opción era un operativo militar en Venezuela me faltó tiempo. Afortunadamente para la estabilidad nacional y de la región la actitud belicista de Uribe siempre recibió respuestas firmes y contundentes por parte del comandante supremo Hugo Chávez. no le faltó tiempo le faltaron cojones no es que le faltó tiempo le faltaron cojones al caballero y además además estaba detrás de él la mano de la extrema derecha imperial tratando de generar una guerra pero no se atrevió bastante tiempo tuvo Uribe envió en el año 2004 a un grupo de paramilitares colombianos a la finca Dactari para asesinar al comandante Hugo Chávez luego de estos crímenes se dedicó a sostener reuniones con representantes de la ultraderecha como Leopoldo López con el fin de ofrecerles apoyo en los planes subversivos contra el gobierno bolivariano esta noche me he reunido con Leopoldo López precandidato por la alternativa democrática de Venezuela Álvaro Uribe halló en Loren Gómez Saleh un operador dispuesto a introducir acciones terroristas en tierras venezolanas un joven apoyado por el dinero de Sala Romer quien fundó en 1998 el partido Proyecto Venezuela cuyo secretario general actual Carlos Berris Veitia amenaza directamente a los chavistas óiganme bien lo que le voy a decir sus días están contados bien raro muy raro que ahora no vale no vale el diálogo y además tenemos los días contados dijo este señor diputado tenemos los días contados ¿verdad? sí con Lorenz Saleh a lo mejor tenemos los días contados ¿verdad? ¿verdad? con Lorenz Saleh una macabra caricatura que habría sido dibujada por Roberto Well diez días antes del asesinato del revolucionario Robert Serra las declaraciones de Berris Veitia las palabras de una supuesta vidente y una particular caricatura antecederían al brutal asesinato del diputado Serra y a tan solo cinco meses del homicidio de Eliezer Otaiza yo llamo si es que cabe este llamado a la oposición política de Venezuela a una gran rectificación en sus posturas frente al paramilitarismo a una gran rectificación en sus posturas frente a la violencia terrorista de la ultraderecha a una rectificación valiente lo llamo a que den la cara a que den la cara a tiempo para que en Venezuela no se imponga desde la derecha una guerra terrorista contra el pueblo rostros miradas acciones vínculos y pruebas tangibles de la andanada terrorista que la derecha nacional e internacional pretende aplicar en nuestra patria mi profesión es terrorista Venezuela se activa contra el terrorismo queremos paz